Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Empezamos un día oscuro, pero quizá si tratamos de visualizar la peor decisión que ha tomado este gobierno y vaya que ha tomado terribles decisiones, quizá la peor que ha tomado fue desaparecer el Seguro Popular. Dejaron en la indefensión a 53 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Perfectible? Claro que sí. Claro que era perfectible y era mejorable, pero teníamos la base para hacerlo. En lugar de estudiar, de analizar, de visualizar lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer, optaron como lo hacen, sustituir cualquier evaluación por una frase coqueta. ¿A qué risa? El Seguro Popular no es seguro y no es popular. Entonces, lo desaparecemos. ¿Qué traemos en lugar de ello? Pues a ver qué te inventas, el Insabi, se oye coqueto, se oye bien. Instituto de Salud para el Bienestar. ¿Y cómo se va a hacer? Pues hay, échale en la ley como creas. Y los estados de la República que llevan cuatro décadas encargándose de la atención de la salud, algunos mejor que otros, perfectible, claro que sí, pero quienes acumularon la experiencia para atender la salud, no importa, centraliza. Tomar decisiones sin evidencia cuesta vidas. Más de 40 millones de consultas externas se dejaron de realizar. Más de siete y medio millones de consultas de alta especialidad. Se dejaron de realizar 1.3 millones de mastografías. 1.6 millones de papanicolaos. Cuatro años retrocedimos en la esperanza de vida al nacer. Nunca en la historia de nuestro país había sucedido ello. Quince millones de mexicanas y mexicanos declararon dejar de tener un sistema de salud. El gasto de balcillo incrementó 40%. Tres mil niñas y niños fallecieron por no tener medicamentos para el cáncer. Y sin aprender de esos años de error, hoy lo que deciden hacer es reconocer el fracaso porque, claro, al desaparecer el invento que hicieron, reconocen claramente que fracasó. Pero en lugar de aceptar, estudiar y analizar los errores, lo que hacen es trasladar esas mismas fallas, esos mismos errores a otra institución, ahora el IMSS-Bienestar. Les digo con toda puntualidad y que queden marcadas estas palabras. Me duele en el corazón, pero volverá a fracasar porque las mismas fallas, los mismos vicios que se establecieron en el INSABI se están trasladando al IMSS-Bienestar. Y eso simplemente será una nueva y trágica etapa para la salud de las y los mexicanos. Nuevamente, en lugar de estudiar, de aprender, de reconocer, la decisión es tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño. Lo que mi abuelita siempre me dijo que había que evitar. No sólo va a fracasar la salud para la atención de las personas que no tienen derecho a bien sin la seguridad social. En esta ocasión, además, al pedirle al IMSS-Bienestar que se encargue de algo para lo cual no tiene ninguna experiencia, tendrán que utilizar los recursos humanos y los recursos presupuestales del IMSS-Régimen Ordinario. Aquellos trabajadores que lo escuchen bien, que pagan sus cuotas, aquellos empleadores que pagan sus cuotas, sus recursos serán desviados para tratar de sacar este nuevo esperpento, que lo digo, lo reitero y con ello termino. Dolorosamente fracasará y costará más vidas de las que hemos perdido. Es cuanto.